¿Qué es la crisis sanitaria y económica? ¿Qué es la crisis sanitaria y económica? No hay una retribución, no depende de un patrón y tampoco forma parte de los esquemas de apoyo del gobierno federal. Con información e imágenes de Jesús Acosta León del Salmantino, informó para TV Libertad, Elisa Medel.